Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Mayroa en Caguas. Óyeme, hay quienes cantan mientras hacen la tarea del hogar. Eso ayuda mucho, pero mereces tener mejor entretenimiento en tu casa. Y más en esta época, con DirecTV, te asegura de tener lo mejor en dramas, comedia, programación infantil, deporte, programas de juego, obviamente. Y la lista sigue desde solo $32.99 al mes. En la instalación rapidita, Alex, en 48 horas o menos. Así que mire, llame ahora mismo al 787-620-5220. Ahora sí, tengo a Yadira por vía Zoom de tu alta. Yadira, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Yadira, ¿eres de tu alta? ¿Con quién estás en tu casita? ¿Estás con la familia? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Estoy con la familia, pero no quieren salir. Muy bien, pues también sales tú. Está pachó, le está pachó. Mira, Yadira, yo tengo $200 para ti gracias a DirecTV. Hoy es una película. Ese súper actorazo, el cabezudo, va a ser una súper actuación y te va a ayudar a adivinar cómo se llama esa película. Si la sabes, te lleva los $200. Adelante por $200, cabezudo. ¡Qui! Ahí está, ahí está. Ajá. Ahí está. ¿Qué es eso, pues? Ajá. Me asusté, yo pensaba que el cabezudo se iba a quitar la camisa. ¡Ah! Me asusté un momento. Yadira, mira, mira el cabezudo. Hay un traje de, ¿de qué? Hay un traje en el piso. Mira, mira el traje en el piso. Hay un traje ahí de... Se sale en Navidad ese traje. Yadira, ¿cómo se llama la película? Ayúdame, no sé, dame una pista. Ok, te voy a dar la primera pista. La primera pista te la va a vender en $500. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién no? Me la envías por ATH móvil. Yo te doy el número ahora. Una peseta, una peseta. ¡Eh, a rayo! Ok, por 199, 75. Primera pista, por una peseta. El título de esta película en español se compone de tres palabras y una preposición. ¿Cómo se llama la película? Segunda actuación, segunda actuación. Ready, preparado, cabezudo, cue, cue. ¡Qué rayo! Ajá. ¿No es Batman? No. Ahí está, muy bien. Yadira, mira, mira, mira esa actuación. Yadira, por 199,75 centavos. Ajá. Cabezudo, cabezudo tiene más cabezas que una finca de ajo. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¿Cómo se llama, Yadira? Está fácil, Yadira, está fácil. Míralo. ¿Cómo se llama? ¿No te la sabes? Ok. No. Te vendo la segunda pista por una peseta más. Vamos. Por 199,50. Soy. Imagen de la película. Te voy a presentar una imagen de la película. Ya yo sé. Yadira, ¿cómo se llama la película? Todo el mundo la sabe en su casa. ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Una de sus. Mira, la tercera pista te la voy a dar por otra peseta más. Estaríamos jugando por 199,25. Sí. Ok. Es una película de comedia infantil inspirada en la Navidad. Santa Claus en Polar Express. ¿Polar Express? ¿Cuál? ¿Polar Express? No. Próxima, por otra peseta. Una publicista sustituye a Santa Claus en la Navidad. Una publicista sustituye a Santa Claus en la Navidad. ¿Santa Claus? Está en el nombre Santa Claus, pero ¿cómo se llama? El polo Montenor por... La otra pista por la otra peseta, 199. ¿Cuánto le? Santa Claus cae del techo de una casa en la víspera de Navidad. ¿Polo Norte? ¿Polo Norte? ¿Polo Norte? Sí. En español sería... Josian, ella dice el polo Norte. Esa no es. Míralo ahí, míralo ahí. ¿Santa Claus? ¿Santa Claus? ¿Santa Claus? Ayudante. El ayudante de Santa Claus. Dime, Yadira. Dime. ¿Ayudante de Santa Claus? ¿Ayudante de Santa Claus? Sí. 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 ¡Uh! Hemos subado. ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Yadira. Te llevaste los 200 dólares. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Está bien? ¿Está bien? Yadira. Yadira, ¿está bien? Sí. Yadira, felicidades, mi amor. Ya está. Chacho, Yadira, me explotaste yo. Estoy aquí cansado. Óyeme, nos vamos ahora con preguntas fáciles en posterior. Las preguntas fáciles. Tengo a José e Iris. José e Iris, buenas noches. José, ¿cómo está? Hola. Bien. ¿Todo bien? Óyeme, Iris, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Ustedes son amigo, esposo? Esposo. Esposo. ¿Cuántos años de casado? 12. 12. Muy bien. Son preguntas fáciles. Van a tener 60 segundos. El más que conteste correctamente, el más que conteste correctamente, preguntas fáciles, se lleva gracias a Walgreens, 200 dólares. Eso es. José e Iris, preparado. 60 segundos, 60 segundos, 60 segundos, preguntas fáciles, hablen bien fuerte al micrófono los dos, por favor. Si no se la saben, me dicen paso. 60 segundos, ya. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? ¿Cuál es el monte más alto del mundo? ¿Duro al micrófono? R. Correcto. Próxima. ¿En qué ciudad y país se encuentra la Torre Eiffel? Italia. París, Francia. Francia, Francia. No, ya lo dije, no es correcto. Es París, Francia, pero ya lo había dicho. Próxima. ¿Qué idioma habla alguien que vive en Brasil? Paso. Portugués. Próxima. Menciona tres departamentos que trabaja Walgreens. ¿Qué hay allá adentro? Ahí. ¿Me puede decir paso? Farmacia. Farmacia, sí, es uno. Farmacia. Sí. Sí. De maquillaje. Sí. Metología. Sí. Y doméstico. Sí, correcto. Próxima. ¿A qué país pertenecen las Islas Canarias? Paso. ¡Tiempo! Ok, nos quedamos hasta ahí. Mis amigos, vayan por al ladito porque tengo otros participantes, pero información importante de Walgreens. Este año, Walgreens celebra su 60 aniversario en Puerto Rico. 60 años cumpliendo con tu salud, cumpliendo con las comunidades, cumpliendo con lo que nos necesitan. Por eso, nos unimos al pueblo puertorriqueño para agradecer su apoyo y reafirmamos nuestro compromiso con su salud y bienestar. Acompáñanos a celebrar tu salud hoy, mañana y siempre con Walgreens. Bueno, próximo participante, tengo por ahí a José y Zuleika. José y Zuleika, buenas noches. Buenas noches. José y Zuleika, bien pegaditos al micrófono cuando vayan a contestar. ¿Está bien? Si no se la saben, me dicen paso. 60 segundos, tiempo. Preparado. Ya. ¿Cuál es la lengua oficial de China? Mandarín. Correcto. Próxima. ¿De qué color son las letras de Walgreens? Rojo. Correcto. Próximo. ¿Cómo? ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? En la atmósfera. Correcto. Próxima. ¿Quién es el dios de los sueños? Morfeo. Correcto. Próxima. ¿En qué país nació el cantante Ricky Martin? Puerto Rico. Correcto. Próxima. ¿Qué silueta aparece en el logo de Snapchat? Un fantasma. Correcto. Próxima. ¿Qué se utiliza para bucear sin tanque de oxígeno? Chapaleta. No. Snorkel. Próxima. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Puerto Rico? Una. Correcto. Próxima. Tiempo. Ok. Me dicen que los ganadores son ellos mismos, José y Zuleika. Más, le voy a regalar una gift card para los ganadores de 100 dólares. ¡Anda! Y los casi ganadores también. Otra gift card de Walden de 50 dólares. Así que yo mismo se lo voy a entregar. Yo mismo se lo voy a entregar. Voy para allá. Voy para allá. Estos muchachos se lo voy a entregar yo. ¿Qué rayos? Voy para allá. Voy para allá. Me dijeron que ya me compraron el carro para ir. Tengo ahí listo, preparado el último modelo. Otra vez el carro. ¿Qué pasó? No me digas. Bendito Adolfo. David, bendito. Estamos ahí. ¿Tiene gasolina? Mira que nos va bien. Póngame algo aquí, panero. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene... Y a rayos, para atrás. Ahí está. Oh, oh. Voy a decir que está haciendo atrever. ¡Qué rayos! Voy para allá. Voy para allá a entregarle los premios. Ya mismo llega, señores y señores. Entregarle la tarjeta de la Keeper of the Walgreens. Voy para allá. Voy para allá. Por ahí va. Cuidado, cuidado, Ale. Cuidado. Ajá. Te estrecho, te estrecho. Ya que estoy aquí, ya que estoy aquí, le voy a enseñar el estudio de Eres para mí, para ver lo que tiene que son ella misma. Para molestar a Alexandra. Voy para el estudio. Voy para el estudio. Espérate. Voy para el estudio, Alexandra. ¡Dia rayos! ¿Alessandra, qué pasó? Espérate, espérate. Déjame ver. ¿Qué es eso? Mira, que quiero... Mira, Alexandra, déjame ver. No, no puedes ver a las nueve. Mira, Alexandra, pero... ¿Estos a las nueve? Eso te iba a decir que te pusiera el micrófono ahí. Lleva muchos años aquí, ponte el micrófono en la boca. ¡Ponero por aquí! ¡Ah! Mira, déjame ver. Oye, y esa chica. ¡Eh! ¡Dalele para atrás, dalele para atrás, dalele para atrás! ¿Esas son las participantes de hoy? Esas son las girls de hoy, así que echa para allá. No me estés madrugando lo que tenemos. Dime algo de lo que puede pasar hoy, cuéntame. ¿A qué entre tú y yo? Dime. Que ya no se van a enterar, cuéntame. La van a dejar. ¡La van a dejar! ¡Pero no lo digas alto! No, no, no. Chica. Ya mismo... ¡Dale para atrás, dale para atrás! ¡Arranca, arranca! ¡Eh! Y ahora, ¿cómo es que la...? ¡No lo domina, no lo domina! ¡Eh, va a chocar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pon una pausa! ¡Está en Puerto Rico, gana! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!